Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a hablar de tráfico convertidor para ofertas de CPA, específicamente para ofertas de gift cards. Atento, puedes usarla para sweep days, para sorteos, para las gift cards, que te voy a decir ahora, o bien tarjetas de regalo, que es lo mismo en español. Sobre todo tráfico anglo, pero está funcionando bien. Tiene un poquitín de trabajo, pero te voy a dar un pequeño hack durante el vídeo para que tú tengas más opciones de convertir las ofertas de CPA de gift cards con tráfico que está convirtiendo ahora mismo. No te vayas, te voy a contar todo de principio a fin. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es buscarnos una oferta de gift cards. Para eso, yo voy a ir a Offer Vault para que veamos una panorámica de cómo están las tarjetas. Mira, esto es Offer Vault. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que vamos a ver hoy. He puesto en el buscador gift cards, porque yo quiero hacer anuncios de gift cards. Me voy aquí abajo y fíjate lo que hay. En Max Bounty yo tengo un KFT gift card, Soy, que es muy bueno, que es single opt-in. Luego tengo una de Decathlon para Australia en CPL, $2.40, Asmaine, Nine Week para Inglaterra, CPL, Asmaine, en Guru Media tengo Crazy Good Prices en Shane, una tarjeta de Shane, iPads que nunca fallan, para Shopify, para iPhones, 500 Walmart, esta está muy bien también, la tenemos en Algo Affiliates, en Gas Movie tenemos una para Carrefour, en fin, para que veas que hay un montón. Pero yo me voy a ir a CPA Grip, que es una red de tráfico que es muy fácil entrar. Darse de alta es muy facilito. Por aquí te voy a dejar un enlace, un vídeo para que tú puedas darte de alta en CPA Grip. Yo me voy a loguear porque ya tengo cuenta, le doy clic a Login. Este es mi dashboard y lo que voy a hacer es buscar una oferta de gift card. No voy a ir a Monetization Tools, porque estos son Content Locker y yo no quiero un Content Locker, quiero una oferta normal, vil y vulgar. Me voy a Offer Tools, voy a ir a My Offers, yo voy a buscar cualquier tarjeta de regalo. Ves aquí dice cupón de H&M, esta funcionaría, un bono de supermercado funcionaría, tarjeta de Uber Eats funcionaría, todo esto puede funcionar. Voy a ver si hay una en Estados Unidos, voy a buscar para Estados Unidos y vemos que aquí tenemos varias. Esta por ejemplo, Amazon Gift Card, está bien. Tú buscas para el país que quieras correr y a continuación, vas a coger el enlace de tu oferta. Vamos a poner para ejemplo, únicamente para ejemplo, voy a poner esta del Amazon Gift Card de 500, voy a dar clic, voy a copiar el enlace y le voy a dar a copiar el enlace. Y este me lo voy a poner en un blog de notas. Le voy a poner oferta y voy a poner, este es el enlace de mi oferta y voy a poner de que es mi oferta y dice access, bla, 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 control C, lo voy a poner en mi blog de notas, ahí está, Gift Card Now. Y aquí ya no tengo nada que hacer, ya cogí mi oferta y es la que voy a correr. Y lo siguiente que voy a hacer es una landing page, súper sencilla, voy a usar system, ahí está, este es system, gratuita, podéis trabajarla gratuita y este es el tipo de landing que voy a hacer, veis aquí dice Free 750 Paper Giveaway y aquí yo voy a cambiar el texto, sin más, me voy a mi embudito, la estoy usando esa página desde el 2022 y está funcionando súper bien, la voy a duplicar en este caso para no destrozar la que ya tengo y aquí le voy a poner 2024, voy a editarla, súper rápido y súper fácil para que veas que sencillo es, Key, en donde dice Free PayPal, bla, 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 voy a copiar este, access you, bla, 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 control C, me voy a aquí, voy a cambiar el texto, este, veis, lo pongo ahí, access, bla, bla, y el enlace que le voy a poner, el enlace a mi oferta, control C, sencillito, vamos a intentar mantener todo lo más sencillo posible y lo pongo, ya, lo voy a guardar, ya está guardado, le voy a dar una previsualización, una landing mega sencilla y directa, no tenemos que hacer nada más y ahora voy a la fuente de tráfico, y la fuente de tráfico van a ser anuncios clasificados, yo te he preparado cinco opciones que son estas, Classify Ads, World Free Ads, Free Ads 24, World Profit, My Media Ads y Advertisera, me voy a ir a la primera, no las voy a ver todas, solo te las he listado y te voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción, fíjate, Classify Ads, esta opción es buenísima y aquí me dice todas las categorías en la tierra, no, yo me voy a ir a categorías que yo quiero, por ejemplo, comunidad, en Or Comunidad, yo le voy a poner Free Staff, en la tierra no, yo voy a buscar una ciudad o una localidad, por ejemplo, voy a poner Los Ángeles, más localizaciones, Central, West Side, Cotulla, Texas, este es de Texas, esta no es de Los Ángeles, California, voy a poner Texas y ya lo tengo, ves aquí me pone cositas, estos son anuncios que ya se han hecho, están hechos y yo voy a poner Post and Add Free, la categoría va a ser en Free Staff, ves ya me la pone ahí, en esta localización, el título, ya lo tengo preparado para que no sea tan grande el vídeo, ves aquí te lo pongo, este es uno genérico que suelo usar, en lugar de Mil Cash Giveaway, pues yo voy a usar el de mi oferta, que es 500 Amazon Gift Card, voy a poner ahí esto, 500 Amazon Gift Card, lo copio, me voy aquí, ahí está, 500 Amazon Gift Card Giveaway, el precio va a ser gratuito porque es Free Staff y voy a copiar este texto que ya lo tengo aquí, copio, pego, tiene un montón de emojis y cositas de esas porque a la gente le gustan, aquí yo la tenía para Walmart, ves Walmart y Stealer, entonces le voy a poner a Amazon y vamos a ponerle 500, y en lugar de Cash Giveaway, le voy a poner Gift Card Giveaway, como ves es muy sencillo, imagina lo que puedes hacer con un extra D, y luego aquí están las reglas para participar, visita nuestro sitio, clic en el enlace de abajo para acceder a nuestra página dedicada al sorteo, dedicada, por eso tenemos que hacer la landing page, y aquí ves donde dice, clic the link below to enter and claim you should add 500, vamos a ponerle 500, y como este es un patrón que uso siempre, dice aquí milanding.com, bueno pues en milanding no, voy a poner la que hemos hecho aquí en System, voy a copiar el enlace a milanding, aquí la pego, listo, se acabó, nombre, podemos poner nombres falsos, yo le voy a poner Melanie, porque es mi nombre que uso para Estados Unidos, y aquí te sugiero que uses un email, que solo sea para sorteos, yo le voy a poner justgetit67, que es el que uso para este tipo de cosas, otra vez el email, lo voy a copiar, lo voy a pegar, el teléfono, este no lo voy a poner, la ciudad y esto no lo pongo, tampoco, tampoco, y que expire en una semana, ponemos el código, podemos poner una imagen, si queremos, y si no nada, y le voy a dar a post this ad, listo, y tengo que hacer esto, con 5, 6, 7, 10 páginas de anuncios clasificados, todos los días, es un poco rollo, si quieres ir de una forma más rápida, yo te sugiero que uses Hilltop Ads, Hilltop Ads es una red de tráfico muy buena, te la voy a mostrar, ves, esto es Hilltop Ads, darse de alta es súper, súper fácil, aquí arriba te voy a dejar un enlace a un vídeo, en el cual te hablo detalladamente de Hilltop Ads, y tú te puedes dar de alta, para comprar tráfico del bueno, y ahorrarte mucho tiempo en los anuncios clasificados, por ejemplo, esta es una forma muy buena de hacerla, y además tiene una opción que quería presentarte, que es esta, objetivo de CPA de Hilltop Ads, esto es una opción nueva que tienen, sirve para nosotros, cuando no tenemos idea de cómo optimizar, y qué es eso de hacer listas blancas, listas negras, no te preocupes, porque ellos han hecho esta opción, que se llama objetivo de CPA, o CPA Gold, porque fíjate que yo la tengo en español, pero si la pongo en inglés, CPA Gold, que te voy a decir para lo que sirve, para que tú pongas tu anuncio, y ellos solitos, hagan la optimización, solos, tú no tienes que hacer nada, tú simplemente tienes que elegir, objetivo CPA, cuando creas tu campaña, y eso es todo, ellos se encargan de todo, ahora lo vamos a ver en directo, me voy a ir a mi panel de control, de Hilltop Ads, ves, es este, ahí estamos, voy a dar añadir campaña, y en añadir campaña, aquí, lo que tienes que elegir, es Popanders, que yo voy a hacer un Popander Mobile, y donde dice tipo, meta de CPA, este es el CPA Gold, le damos meta CPA, y luego, tú tienes que poner, lo que quieres pagar, opciones del objetivo CPA, empezar a optimizar, después de, cuántas conversiones, por ejemplo, después de 10 conversiones, y el máximo de CPA, que yo le voy a poner, es 1, por ejemplo, para esta campaña del gift card, por ejemplo, máximo 1 dólar, porque a mí me pagan 2, recordemos, que tenemos que poner, el post back, aquí donde dice rastreadores, le das click, y ellos, te dan estas opciones, para poner, tu post back, pones el tracker, pones el máximo, que quieres pagar, por conversión, y ellos solitos, se encargan de todo, tú no tienes que hacer, absolutamente nada, te ahorras mucho tiempo, te ahorras mucho dinero, y te ahorras mucho esfuerzo, es una de las mejores formas, y además, con mi cupón, Betty Romerito, no te preocupes, aquí abajo, te voy a dejar también, en la descripción, el cupón, te dan un 20% adicional, en tu primer depósito, para empezar a trabajar, tus campañas, los enlaces, aquí abajo, en la descripción, y nos volvemos, a nuestro anuncio, esto que hemos hecho aquí, tenemos que hacerlo, con cada uno, de estos sitios, de anuncios clasificados, por ejemplo, me voy a, Word Free Ads, y aquí es lo mismo, Post Free Ads, le doy click, a Post Free Ads, y lo mismo, vamos a poner en Word, cambiamos, vamos a buscar, lo que queremos, Estados Unidos, y en Estados Unidos, vamos a ponerle, Miscellaneous, por ejemplo, y dentro de Miscellaneous, ves que viene anuncios, clases, eventos, personal, y el resto, ve anuncios, al resto de anuncios, me voy para acá, dice que va a estar, por 30 días, para más exposición, podemos comprar, todas las páginas, de anuncios clasificados, te dan, para comprar, así que tú puedes comprar, si quieres, y gastarte esos dineros, en anuncios clasificados, o irte a las opciones de pago, como ya hemos visto, y aquí vamos a hacer, exactamente lo mismo, vamos a repetir, todo el proceso, ves, punto C, lo copio, vamos a cambiar a 500, y no es Cash, sino que es Amazon, la localización, pues vamos a poner, que sea en Arkansas, y ponemos el texto, el mensaje, ya ves que lo tenemos, todo aquí preparado, pegamos, voy a volver a cambiar esto, esto como lo puedes cambiar, solo una vez, y así ya, te ahorras, en estar cambiándolo, en cada uno de los anuncios, voy a poner, ponemos nuevamente, la landing, que hemos preparado antes, esta, copio, pego, y aquí está, que aplican términos y condiciones, bla bla bla, que bonito se ve, lo ves, ahí lo tenemos, ya sabemos que tienes que poner, uno específicamente para esto, ponemos el captcha, no voy a poner ninguna imagen, acepto los términos y condiciones, si yo quiero promover mi anuncio, tengo que pagar, cinco dólares, como no voy a pagar, le voy a dar a post now, pero puedo pagar, y tiene más visibilidad, listo, y me voy al otro, y al otro, y al otro, y así, hasta que termine de ponerlo, en al menos, cinco o diez sitios, de anuncios clasificados, tengo que ponerlo, al menos dos o tres veces, en cada sitio, de anuncios clasificados, para que me dé, buenos resultados, como ves, el tráfico está ahí, es simplemente, que nosotros decidamos, qué tipo de tráfico, queremos hacer, aquí hay gratuito, en los anuncios clasificados, y también de pago, o, nos podemos seguir, al tráfico más directo, como hemos visto ya, con Hinto Pads, y lo vamos a dejar, hasta aquí, Marketer, te recuerdo, que aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar, todos los enlaces, que hemos visto, para este vídeo, y lo dejamos hasta aquí, espero que te haya gustado, este vídeo, con tráfico convertidor, para tus ofertas, SPA, hoy hemos visto, específicamente, estilo Big Cards, con nuestra landing, con nuestra oferta, y nuestras fuentes de tráfico, tanto de pago, como gratuitas, no me queda más, sino agradecerte, el tiempo que has tomado, para ver este vídeo, te envío un abrazo, muy muy grande, y te recuerdo, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer, dinero juntos, vamos.